bueno amigos iniciamos con otro vídeo más hoy tenemos aquí al reñarito me vinieron a visitar va, si venimos a visitar, vinieron a ver, será que será que por venirme a ver? ya van los celos dios, ya van los celos, allá está Luis también, ay venimos a verla, uno sabe lo que tiene, si uno sabe lo que tiene, hola hola bienvenidos, aquí estamos amigos, nos seguimos aquí adentro, aquí estamos en el local, ya estamos nuevamente en el equipo, no pues venimos aquí, venimos aquí, vinieron aquí a buscarme, a ese más para allá doña Solita para que abarque más ahí, ahí, ajá venimos, ahí está Luis también, yo ordenando, estaba ahí, mire que a cada rato pues uno ordena y como busca va, la gente agarra así la ropa, entonces la deja así, entonces le toca a uno que va a estar ordenando ahí a cada rato, y eso es lo que cansa, estar desgachando uno y ordenando, ajá, sí, pues ahí este, le vinieron ellos, porque yo les dije que vinieran aquí mejor, porque, ahorita no, ah, ah, porque les han mandado, les han mandado una bendición ahí, y entonces ahorita le voy a hacer entrega, para el grupo de Maná, eh, sí, para el grupo de Maná, dice, sí, gracias a esa linda suscriptora anónima, que nos ha bendecido, que Dios le bendiga, que Dios le multiplique, porque, la verdad siempre piensa en nosotros, siempre se acuerda de nosotros, ¿verdad? sí, sí, gracias a esa linda suscriptora anónima, muchas gracias, y que pasen un día, y alegres, porque, es porque, ya va a estar presente en los sentidos, otra vez, sí, ya va a estar presente, ya le extrañaban, ¿no ya? a Dios, pues, Dios su familia, y va con el motivo, que ya está, un poco de los dos, y se va, ella volvió, otra vez a la nueva casa, sí, ya, bueno, pues aquí estamos, porque, la verdad, yo llego muy tarde, a la casa, y en la tarde ya no se puede, y en la mañana que me vengo, entonces, no había podido hacer el video, tampoco había podido retirar el dinero, porque, como ahorita, porque estoy, me mantengo aquí, más que todo, entonces, hay mil disculpas, y le voy a hacer la entrega, a Luis, de, 100 quexales, que ella, mandó, a bajar los sentidos, entonces, me voy a poner aquí enfrente, así es amigos, ahí pues, va Araceli, a hacer las entregas, ahora está, por eso me vinieron a buscar, mi hijo va, mira que hijotes, más guapos que tenéis, me vinieron a buscar, una gordita, y un delgado, me vinieron a traer, su dinero, nosotros lo sabíamos, nosotros lo sabíamos, de la gente, gracias, gracias a la doña Araceli, pues ya, un tiempo, es por allá, siempre ayuda, activo, verdad, lo que es, el trabajo de ellos, del canal, verdad, así es, y hacemos ahí, saludarlos a todos, por nombre, y pues, no se les olvide, ahí, los comentarios, y los lindos likes, para Maná, porque, Maná está un poquito, decaído, verdad, pero hay que levantarlo, verdad, y entre, pues, más ayuda hay, de los amigos, y amigas, suscriptoras, pues, el canal sigue más arriba, verdad, así es, eso, ahí está, trabajamos, además estamos con toda la actitud, ahorita hemos estado, un poco que no, hemos hecho videos, pero, pero ya vamos a empezar a hacer, también, ya vamos a ir a ocupar el tiempo, porque ahorita todavía, no nos vemos, el día que yo descanse, el día que yo descanse, pues, sería de salir a grabar, porque tenemos los casos, entiendes, también está la rima, la rima, gracias a esa linda, su cultura anónima, que ya compró números, también, y mandó, para nosotros, digo, yo siempre, pues, estoy buscando, para el canal, para ustedes, dice ella, y por la voz, verdad, así es, Dios me bendiga, y que Diosito me la tengan, manitas lindas, y la donar, que siempre, tiene ese cariño, para nosotros, así es, el lindo corazón, para, le voy a traer a la niña, soy la, hoy cambió la cosa, eso, ahí está, yo soy media lengua, no le puedo decir, es mi linda escritora, nada más, le voy a decir, porque no le puedo decir, como se dice, anónima, anónima, yo no puedo, no puede, no, no, va, ahí, Dios me la multiplique, en grande, así es, este, también, aquí está, nos dicen que sale, es de Luis, oh, ahí está, gracias, gracias a mi Araceli, y gracias a nuestra suscriptora, anónima, así es, que Dios la tenga, y que Dios la tenga, con salud, y ánimo, eso, para que motive, el shot, así es, jajaja, y también, si en que sabes, para mí, si en que sabes, para José, que esto lo voy a hacer, en entrega a José, ahorita, estiro la mano, ahí está, muchísimas gracias, su escritora anónima, que Dios le bendiga, gracias, estamos muy agradecidos, yo también, le doy las gracias, también a don José, a Araceli, por ser tan bueno, que ellos siempre, andan colaborando, también, con montar el tiempo, para trabajar, porque ellos también, tienen su trabajo, pero ellos siempre, con ese amor, siempre ellos, brindan ese trabajo, así es, ayer, ayer, ya iban a cerrar, allá en el, ¿cómo se llama? el banco, el banco, el banco, no es el banco, pero es con una caja rural, ajá, ya iban a cerrar, cuando, como ayer era sábado, sí, así es, era sábado, iban a cerrar luego, y nosotros, ahí, fuimos como cinco minutos, antes, que cerraran, a tiempo, llegamos, y como aquí, a las seis, y mucho, y ya no, ya no puede retirar uno el dinero, a las seis de la tarde, ya no, y ya, ya no puede retirar uno, más de las seis de la tarde, ya no puede retirar uno el dinero, entonces, entonces, gracias, ayer hicimos el tiempo, de ir a respirarlo, ya no pudimos hacer el video, porque, anduvimos también, ocupados ahí, ocupados, sí, 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 es que los invitaron, los invitaron a una cena, vino el famoso fantasma, ¿verdad?, y los invitó, a una cena, perdón, una cena, y bueno, estuvimos un poco ocupados, y bueno, por eso nos hubo en vivo también, ¿verdad?, porque nos dedicamos tiempo también, a las personas que vienen, porque tampoco, pues, podemos dejar que ellos vengan, y tampoco no decir, no, verdad, ellos los invitan, tenemos que ser por, eh, ir con ellos, ¿verdad?, no dejarlos solos, la verdad, nos llevó allá donde la familia, de la esposa de él, ¿verdad?, sí, allá donde el hermano, de la esposa de él, ajá, fuimos y la pasamos muy bonito, ¿verdad?, estuvo muy bonito, la verdad, sí, bonito, gracias, cuando estamos por esa presa, va a ir siempre por estar ahí, sí, correcto, allí siempre, eh, estaba él, acordándose de nosotros, siempre por acordarse de nosotros, por tomarnos en cuenta, eso, acabar, correcto, así es, hubiéramos querido que también estuviera, supuestamente, hoy se iba a ir, ¿verdad?, sí, hoy se iba a ir, supuestamente, pero, a la próxima, la próxima será, la verdad, gracias por ese cariño, y cuantar, no, eh, la verdad, no se siente bien, se siente bien cuando alguien, que no es parte de la familia, convive con él, sí, con él, bien bonito, bien bonito, es bueno que lo toman en cuenta a uno, él vino a hacer esa comida, allá donde su familia, en la familia de la esposa, y, y nos vino a traer a nosotros, incluso aquí me vino a traer a mí, me vino a traer a mí, solo cerré, y me fui, hasta doña Soylita, sí, sí, rica la comida, rica, deliciosa la comida, fuimos, solo re Luis, no pudo ir, porque andaba haciendo otro mandadito, sí, y no fue, se la perdió, Luisito, y Brian también, ajá, Brian también, Brian también se la perdió, sí, pero fuimos, la verdad fuimos, y se sentía muy feliz, él que fuimos, y, y como él pues, se fue, porque tenía que ir a cuidar al papá, dice que está enfermo, entonces, por eso se fue, como se turnan, dice entre hermanos, se turnan para irlo a cuidarlo, que se hubiera quedado, pero, igual la pasamos bonito, que sea un momento, pero la pasamos felices, y la pasamos felices, ajá, ya venía un noche, sí, y doña sovelita no estaba en la casa, iba a llegar, y que no estaba, doña sovelita que viene, bien, esperemosla y llevémosla, sí, echemosla al carro y llevémosla, yo pensé que era la esposa del mantana, y que doña sovelita, que la esposa del mantana ya estaba, ya, ya, ya estaban haciendo la carne, ya, no, yo haciendo un mandado, andaba ahí, mandando a arreglarme, que me mandaron, me arreglarme, lo, lo mandé a hacer corte, y le dijeron a la familia, miren doña sovelita, miren, miren, cuando me volví, cuando yo estaba con la señora, explicándole como quería yo, cuando volviendo, bueno, pero eso, bueno, pues le dije, yo a ella y nos vemos, y me fui, que es cagual, que me llevan, pero, esta es la más preciosa, sí, estaba, yo estaba diciendo, yo a Brian, que era, la esposa la perdiste, le dije, que era así, enrique, estaba la comida, le dije, porque es una receta, de, de un, si se la perdió, Luis, porque había, de un coreano, de un coreano, si, que su ñaño, es coreano, es coreano, la receta, salió más caro, los mergurges, que se le echaron, dice, que la carne, como es la 10, es la 10, le digo, salieron más caros, los mergurges, que le echaron, digo, que la carne, dijo, pero le gustó, a él también, como es, que va a decir, cocina, era, este, ¿qué era? pollo, con, carne de re, sí, o sea, que la re, no, yo lo sentí, como que así, de coche, de coche, de coche, de coche, ajá, sí, era, ah, mero, ellos, que viene, di, darle, el, le dije, y la, y la, y la, y la, y la, di cuenta, se dio, y comió, Lulú, estaba, rica, lulú, ay, si, rica, es como, a ti, le topaba, aparte, es el, el, ¿Puedes cocinar la carne de tocino vos, Luis? La carne de tocino solo se hace así como tipo en el mismo, pero ahí en el mismo cobal que uno está, ahí se le echa aceite de olivo, y ajo, y cebolla, y se deja como alimentado como una media hora y ya se, de ahí ya cuando uno lo prepara solamente. Luisito, vamos a hacer una carne. No, vamos a hacer una, reto. ¿Vas a hacer una carne de barrio? Sí, pues sí. ¿Está dando la carne también? Sí, carajo. Ah, es que estaba bien, carajo. Sí, es que estaba rita. Ay, a mí me gustó. Sí. A mí también, yo me volé como 50 tortillas quizás. Es de carajo, los putos. No lo tiro. A ver, es que éramos artistas. Mentira, si me lo faltaron. A todos los dijeros, estos son pesos plumas, dijeron, les puedo poner. Pero sí compartimos, ¿va? Sí, no, tú. Javier, hasta Javier se fue. Ajá, Javier, ajá. El Javi Javi. Javier, sí. El del canal Javi Javi, hasta él fue. No, no. No, pero él siempre viene con mucho. Ah, sí, sí, sí. Ah, sí. Por eso fue allá afuera, siempre sentada viendo. Así es. Como allí, con la ruta. Así es. Bueno, mi gente linda, pues allí le agradecemos. Qué preciosa. Le agradecemos mucho, mucho a la persona anónima. Ahí faldas, ahí pues, quien quiera faldas. Miren, el falda es muy bonito. Chores, allá afuera. Chores. Hay mucha ropa bonita. Chorra, miren. De ese se llevó una doña Solita, miren, ve. Solita, sí. Solita se llevó una horita. Sí. Estábamos viendo la foto con su novia. Vaya, vaya. Vaya. Vaya, vamos a tener la foto. Vájela un poquito más para que le vea mejor. La foto está abajo. Sí, sí, sí. Esa es la novia. O sea, vete para acá, Luis. Aquí se mira mejor. Su novia, su novia, ¿cómo se dice? Y la novia, ¿novia? Esa es la novia, este, costista. Eso, ahí va, ahí va. Eso, Luisito, ahí está con la novia, bueno. Su novia, la chula, la ropa. La chula. Bueno, bueno, amigos, lo vamos despidiendo en un video más. Muchísimas gracias. Que Dios nos lo bendiga. Hasta la próxima. Muchas bendiciones. Gracias. A la suscriptora anónima, por eso, siempre sale a cada uno, al grupo de Maná, bendición de Dios. Muchísimas gracias, muchas bendiciones. Hasta la próxima.